¡Gol! Necio Zup, cuatro hombres en barrida ¡Le va a pegar Necio Zup al arco! ¡Golazo, olazo, olazo! ¡Gol! ¡Le va a pegar Carlos Elías ahora sí! ¡A ver! ¡Más repitura para Elías al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, hace Cosmos en los penales! ¡La Pudis, gola, no van a encontrarlo! ¡A ver! ¡Le va a pegar! ¡Gol! 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 ¡Le va a pegar Chávez! ¡Gol! 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 ¡Azm! 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 ¡No va! ¡Azm! ¡Azm! ¡Bol! ¡Azm! ¡Az�� deppe Mendoza! Corre, a ver, le va a pegar, corre, gol, este afuera, a ver, le va a pegar Bernal en turno, va a ver, gol, Chile Pérez, van a pegarle, a ver, frente a la pluta de Chideres, este es Chile, afuera, la falló Chile Pérez, clasifica, hace Cosmos, se equivocó el Chile Pérez, a la siguiente ronda, hace Cosmos de Surquillo, la falló el capitán, eliminado.